¿Qué va a ser el radicalismo, te parece? Mirá, por lo que he visto hasta ahora, los gobernadores están más cerca del gobierno de unidad o de acompañar a Sergio Massa. Esto es público, no lo he hablado con nadie. Hoy hablaba con la gente de la coalición que están con esta idea de la neutralidad. Creo que hay un sector del radicalismo más tendiente, explícita o no tanto, acompañar a Sergio Massa. Un sector del pro que a toda costa quiere ir en contra del populismo y acompañar a Milley. Yo pienso que no está nuestra candidata hoy en el ballotage, con lo cual nadie nos puede decir a los votantes o a los dirigentes qué tenemos que hacer, pensar, decir o votar. Me parece que con los matices que hay, lo mejor debería ser la libertad. Si Patricia Bull te dijera, mirá, después de mucho pensarlo, vamos a acompañar la propuesta de Javier Milley. Diego, te invitamos a sumarte en la dirección donde vamos a ir. Bueno, pero Horacio está diciendo que creó algo diferente. Hay que ver qué piensan los gobernadores radicales. Nosotros queremos mantener la unidad. Si la forma de mantener la unidad es la libertad de acción, bienvenido sea. Obviamente, libertad de acción no significa neutralidad, porque cada uno, a nuestra manera, nos vamos a comprometer. Y de nuevo, yo como vecino del Conurbano y como intendente, voy a escuchar a los dos candidatos y voy a evaluar qué es lo que más le conviene a los vecinos de 3 de febrero entre las dos opciones. Ahí es lo que rompe. Gracias. 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 Gracias.